de hecho dentro de sus leyes y reglamentos si saben que algo está en contra de la ley se pueden echar para atrás aparte me encanta que cuando hay cámaras no hablan porque no responden lo mismo que cuando no hay cámaras dentro de las leyes y reglamentos si de los militares hay órdenes negativas no hay violencia no hay violencia no hay violencia no hay violencia podemos verificar el estado de la chica verificar el estado de salud de la chica ¿cómo te llamas compañera? ¿cómo te llamas compañera? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama, señora? ¿Cómo se llama, señora? ¡Están llevándose la gente! ¡Eso pone los perros, corre! ¡Aquí están superando el arma! ¡Está empezando el estado policial! ¡Migas putos! ¡Déjenlo, déjenlo! ¡Déjenlo, déjenlo! ¡Cabrón, el bondadero va a ocupar la sal! ¡Déjenlo! 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 ¡La libertad de presión, ¿dónde está?! ¡Déjenlo! 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 Se meten con que no pueden, pinchen montoneros. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.